Hola, hola, muy buenos días para todos, estoy feliz de estar aquí reunidos con esta bella comunidad hoy, lunes 25 de febrero, en esta mañana preciosa. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Mónica Aranzazu Giraldo, soy licenciada en música y estoy muy contenta de encontrarme en esta mañana aquí con ustedes. Vengo a darles una excelente noticia, vengo a contarles que a partir de ahora estaré aquí contigo todos los lunes a las 10 de la mañana y lo hago porque quiero compartir contigo herramientas. ¿Herramientas de qué? Herramientas que yo he aprendido a lo largo de mi experiencia, a lo largo de mi vida, a lo largo de mi trabajo, de ser mamá, de ser docente de música, especialmente con los más pequeñitos, con los bebés, con esos primeros años de vida, trabajando lo que se llama comúnmente la iniciación musical y hoy yo quiero estar aquí contigo para que tú, como mamá, como papá, como abuela o como cuidador de nuestros niños, tengas herramientas para cultivar la música en casa con ellos. Quiero que entiendas la importancia y todos los beneficios que trae cultivar el amor por la música en nuestros niños. Si ellos desde muy pequeños están expuestos a diferentes estilos musicales, a diferentes géneros musicales, créeme, créeme, te garantizo que la música solo puede traer cosas positivas en el desarrollo de nuestros niños, solo trae innumerables destrezas, perdóname si a veces se me pierden un poco las palabras, en el desarrollo de nuestros niños. Quiero que disfrutes con tu niño de la música en casa. Ellos a través de la música aprenden a expresar sus sentimientos, aprenden a manipular objetos, aprenden a su propio ritmo que es precioso, aprenden nuevas palabras, nuevos colores, incrementan su vocabulario, aumentan la capacidad de memoria, aumentan la atención, aumentan la concentración, todo contigo, a tu lado, desde casa, disfrutando juntos, bailar, cantar, tocar instrumentos. Es una experiencia maravillosa. Si desde casa puedes hacer que tu niño experimente la música, lo vas a ayudar a desarrollar innumerables destrezas, como te lo decía, que él o ella necesitarán para tener éxito en su desarrollo social, en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo físico, a construir sus destrezas musicales, como el oído, como el ritmo, como el lenguaje. Los papás somos los primeros maestros de nuestros niños y por eso te invito a dar el ejemplo. Por eso estoy hoy aquí, porque quiero invitarte a ti, mamá o papá o abuela o tía o nana que me estás viendo, que disfrutes de la música todos los días, que haga parte de la vida de nuestros niños, todos los días, de las rutinas en casa. Desde mi experiencia te puedo contar que tanto en casa como en clase, la música puede cambiar el estado de ánimo de un niño. La música puede ayudarle a hacer sus transiciones más fáciles. La música puede ayudarle a entender cómo es la rutina de casa, a qué hora debo bañarme, a qué hora debo almorzar, a qué hora voy a dormir. Y todo lo podemos hacer de una manera simple y agradable para nuestros niños. Si tú entiendes lo importante que es la música en los niños, créeme que se vuelve tu aliada y se vuelve una herramienta que vas a usar frecuentemente, y te lo digo como maestra y te lo digo como mamá, créeme, es maravilloso, es muy, muy, muy maravilloso. Ahora, es importante que nosotros como adultos entendamos que cada niño es único, que cada niño es irrepetible, que cada niño aprende de una manera diferente. Entonces, tal vez lo que yo te comparta puede que con unos niños funcione y con otros no tanto. Cada niño tiene un ritmo diferente. Pero para eso estoy aquí, para que cada lunes a las 10 de la mañana, hora en Colombia, nos encontremos. Y te voy a compartir cada lunes un tema diferente. Tal vez de ritmo, tal vez de entonación, tal vez de instrumentos, tal vez de estilos musicales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada lunes tratamos un tema diferente. Yo te voy a dar tips para que tú lo hagas en casa. Tienes una semana para practicarlo con tu chiquito en tu casa. Y al siguiente lunes, que nos volvemos a encontrar, me cuentes cómo fue tu experiencia. Si te agradó, si viste resultados, si tu hijo fue receptivo o no lo fue. Para eso voy a estar aquí. Y no te asustes, a veces en clase hay mamás que me dicen, No, profe, yo no voy a cantar porque es que yo no sé cantar. O hay mamás que me dicen, no, profe, baila tú. Y yo te veo desde aquí porque yo no sé bailar. O no, profe, pues es que tú lo sabes hacer, pero yo no. Porque es que tú estudiaste para eso, pero yo no. Mi invitación es a que sueltes el miedo. No te dé pena. No sientas vergüenza. Tu hijo no te va a juzgar. Tu hijo no te va a criticar. Tu hijo no te va a decir, ay mamá, cómo estás cantando desafinado. Ay mamá, ese ritmo no es así. Créeme que no. A ellos les encanta que les prestemos atención. Y cuando, por medio de la música, estamos compartiendo de ese momento tan agradable, lleno de diversión y lleno de alegría, nuestros hijos son felices. Lánzate, lánzate a bailar con tu hijo, a cantar con tu hijo. Invéntate con tu hijo canciones de la bichuela para la hora del almuerzo. Invéntate canciones donde nombres las virtudes que tiene tu hijo. Haz música con tu hijo. En casa podemos hacer música casi que con cualquier cosa. Entonces, ánimo. Si no lo sabes hacer, aquí voy a estar yo. Todos los lunes estaré aquí contigo, dándote tips y dándote herramientas. Porque quiero, antes de irme de este ratico que compartí con ustedes, que le agradezco a las personas que me están viendo, y los saludo. Muchísimas gracias. Qué placer estar aquí conectados. Es que hay una frase preciosa de Bono. Bono es el mítico líder de la agrupación U2. Que la frase dice, la música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas. Y soy una convencida de eso. Soy una convencida de que la música es una herramienta maravillosa para que nuestros niños de forma agradable, positiva y sencilla cumplan habilidades, desarrollen destrezas. Soy una convencida de eso. Aquí voy a estar contigo, mamá, papá, para guiarte y ayudarte, y que juntos, utilizando la música como herramienta, tengamos grandes y hermosos seres humanos. Gracias a todos los que me acompañaron en esta mañana de lunes. Los espero el próximo lunes a las 10 de la mañana para que comencemos ahora, si en serio, a hacer música en casa. Besos para todos. Excelente semana. ¡Chao, chao! ¡Se les quiere!